hola chicas cómo están bienvenidas sean todas de nuevo a Rincón de Rosy hoy les quiero traer una nueva propuesta vamos a hacer un botón ovalado en moza silla número 11 miren este es el botón de usar esto como soporte para y para que me dé el diámetro y la facilidad de poner un botón este este vídeo me lo han pedido varias veces y esta es la oportunidad para poder hacerlo este es un botón ovalado como le expliqué anteriormente en moza silla los materiales como si utilizara moza van a ser muy pocos mi recomendación para hacer este botón es usar el hilo slone miren como ustedes lo pueden ver y usar el hilo slone como les recomendé para hacer este botón no tomar mucho hilo para y después se puede sustituir otra vez para que el hilo no se le abra y si vamos y como van a trabajar con ese hilo les recomiendo utilizar siempre el hilo del mismo color de la moza silla o sea que el mismo que el color sea muy parecido a la moza silla para para cuando estemos trabajando miren que la diferencia que el hilo no se le note por completo verdad esta es mi recomendación los pasos de eso van a ser repetitivos todos quizás en alguna parte varíen vamos a utilizar solamente la moza silla número 11 y vamos a utilizar muy muy poco materiales yo espero que este vídeo le le guste y le ayude a muchas bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y todas las chicas de la comunidad gracias a todas por el apoyo ya saben suscríbanse al canal del dedito para arriba y compartan nuestros vídeos bien chicas entonces para empezar para empezar le voy a enumerar los materiales que le comenté anteriormente miren siempre le he hablado de este hilo que es especialmente para trabajar con bisutería o sea con las moza sillas y para embroider aquí está el hilo slow y yo lo que voy a hacer es que no voy a utilizar el hilo slow voy a utilizar el hilo limón este hilo en el mismo voy a utilizar este y en color blanco para que ustedes puedan ver la diferencia y puedan ver por dónde pasa nuestro hilo entonces aquí yo tengo un botón o un cabuchón de forma ovalada este botón mide 18 milímetros es en acrílico como ustedes lo pueden ver y vamos a utilizar moza sillas del número 11 del color de su preferencia aquí están las pinzas aquí están las pinzas y la tijera y yo voy a utilizar este y este botón se lleva mucho hilo se lleva alrededor como de dos yardas de hilo pero yo voy a utilizar aquí una yarda solamente para para hacer la primera parte para que ustedes puedan verlo verdad porque es como le digo no pueden utilizar mucho hilo para porque vamos a trabajar muchas veces las moza sillas y puede ser que nuestro hilo se no abra entonces nuestro primer paso será tomar 6 moza sillas vamos a utilizar 6 moza sillas ese es nuestro primer paso voy a hacer todo lo posible todo lo posible para que ustedes lo puedan ver bien porque las moza sillas son número 11 y son pequeñas y voy a utilizar mucho mismo se van a ver mucho mismo y espero que lo puedan apreciar y hacer y vamos a hacer todo lo posible para que se lo puedan entender muy bien entonces a esto yo le voy a dar la vuelta y vamos a hacer un solo nudito muy bien apretado pero le voy a dar la vuelta o sea le estoy dando la vuelta pues aquí le estoy dando la vuelta lo voy a llevar hasta abajo y le voy a hacer un solo y ese solo yo lo voy a apretar muy fuerte porque porque vamos a pasar a través de las dos moza sillas y no queremos que el nudo siguiente o el tercero o el segundo nudo no tape la moza silla entonces vamos a dejar ese exceso de hilo ahí mientras tanto y vamos a tomar la moza silla así vamos a tomar nuestra moza silla ahora lo que vamos a hacer nuestro siguiente paso es tomar dos moza sillas porque lo que vamos a hacer es agrandar nuestro botón miren empezamos con 6 entonces yo me voy a devolver por la moza silla por esa moza silla tomando dos moza silla voy a tomar esta tomé esta y me voy a pasar a la siguiente a esta me voy a tomar dos moza silla y voy a pasarme por la siguiente moza silla miren entonces voy a tomar dos moza silla y voy a pasarme por la siguiente moza silla miren donde sale mi hilo le vamos a entrar de forma contraria contraria al hilo miren y salgo en la siguiente halo y acomodo mismos a sillas ahora de esta forma ya que nuestro hilo está asegurado yo voy a cortar ese exceso de hilo para que no nos siga confundiendo verdad vamos a cortarlo y esto será nuestro primer nuestro segundo paso vamos a colocar dos moza sillas miren a través miren a través miren bordeando la otra y saliendo a otra esto lo vamos a hacer hasta completar y para esa para esa vuelta tendremos que tenemos que tener 12 moza silla si nos ayuda entonces nos dejamos llevar nos ponemos así si no podemos entrar a la primera entramos por una dos así y luego salimos a la otra siempre acomodando nuestra moza silla miren como ustedes pueden ver nos falta una sola y aquí vamos a tomar dos moza silla nuevamente recuerden lo que le dije los pasos de este botón todos se repiten ven ahora yo voy a pasar por las 12 moza silla que acabamos de poner todo esto lo vamos a recorrer por eso es que le digo que utilizamos casi dos yardas de hilo estoy pasando todas las moza sillas así repasando la toda y utilicé este hilo en color blanco para que ustedes lo puedan ver pueden ver puedan ver lo que estoy haciendo aquí están repasadas las 12 moza silla yo lo que voy a hacer es apretar un poquito y jalamos un poquito voy a pasar otra vez por tres perdón para asegurarla bien miren y aquí está nuestro segundo paso formado miren queda como en forma de una copita y miren esto estamos haciendo como la parte de arriba pueden verlas esta yo la hice de 8 pero si la hacen de 8 lo que tienen que hacer es la segunda el segundo aquí esta parte de aquí es simplemente poner una para que ella grande pero esta de 6 es la que ya mayormente hacemos entonces nuestro tercer paso será tomar vamos a seguir agrandando nuestro botón miren estamos aquí de este lado vamos a pasar del lado contrario donde sale nuestro hilo y tomamos dos moza silla miren siempre tomando dos al principio acomodamos y esta vez tomamos una moza silla ahora nuestra secuencia será nuestra secuencia serán dos moza silla y una moza silla seguimos tomamos dos moza silla nuevamente acomodamos esta que pusimos la número uno esta de una y pasar a dos moza silla pasamos del lado contrario de donde sale el hilo tomamos la moza silla siguiente y seguimos acomodando este va a ser nuestra secuencia este viene siendo el paso número tres hasta completar la vuelta la vuelta por completo siempre acomodando nuestro hilo y la moza silla y alando un poquito entonces yo le voy a dar la vuelta por completo y nos vemos cuando estemos aquí miren y ya estoy casi terminando de completar la vuelta vamos a poner dos recuerden nuestro principio fue de dos verdad pero terminamos en uno miren ven aquí terminamos de dar la vuelta de poner las moza sillas ahora de donde sale nuestro hilo verdad en vez de jugar para allá para darle la vuelta tenemos que entrar siempre trabajando hacia la derecha yo voy a entrar por las dos primeras moza silla que acabo de poner y a esto se le va a dar la vuelta por completo nuevamente como hicimos al principio si este paso se va a repetir desde el inicio hasta hasta el final de hasta el final así de esta forma siempre vamos a ir midiendo nuestro botón cada vez que terminemos de dar la vuelta miren aquí apretamos un poquito no mucho esta vez no tenemos que apretar tanto simplemente le pasamos el hilo a la moza silla para que la moza silla se acomode entonces miren como nuestro botón se va agrandando quería como se va en la moza silla agrandando para darle forma a nuestro botón a nuestro botón ovalar entonces ahora nuestro siguiente paso será el paso número 4 siempre tomar dos moza sillas tomamos dos moza sillas nos pasamos del lado contrario de las moza sillas acomodando la moza silla acomodando la moza silla siempre los dos esos pasos se repiten voy a tomar una moza silla esta será nuestra secuencia nuestra cuarta secuencia tomamos una moza silla la acomodamos tomamos otra moza silla de la número 11 pasamos del lado contrario donde sale nuestra aguja nuestro hilo y pasamos a la moza silla ven esta es la secuencia del paso número 4 o sea dos moza silla una moza silla una moza silla y ahora seguimos con la secuencia de dos moza silla ven este es el cuarto paso seguimos con la secuencia de una moza silla y salimos con otra una y otra vez dos chicas les recomiendo que hagan este este tutorial despacio si le da un poco de de tormento lo que tienen que hacer es repetir y darle para atrás al vídeo para que lo puedan entender todos los pasos son repetidos ahora yo voy a adelantar un poco y nos vemos aquí miren aquí ya estoy terminando como ustedes pueden ver miren apreciarlo aquí estamos terminando de poner una moza silla aquí terminamos terminamos de poner una moza silla entonces aquí ya terminamos de poner colocar una moza silla aquí vamos a terminar de poner dos y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta y acomodar todas las moza sillas como les dije de esos pasos que se repiten se repiten desde el principio hasta que terminemos vamos a darle la vuelta por completo con nuestro hilo traten por favor de que no se le quede ninguna moza silla debajo para que después no tengan que sacar el hilo otra vez nuevamente traten de buscar todas las moza sillas y aquí le estamos dando la vuelta a todo por completo ni que se le quede ninguna moza silla para que no se le vea espacio en blanco y aquí estoy terminando voy a dar mi última vuelta y siempre como le dije apretando un poquito haciendo un poquito de presión para ir acomodando las moza silla miren como va ven miren como se va poniendo como en forma de un tubo entonces voy a hacer esto para que ustedes puedan ver miren ya la copa nuestro cuarto paso ya la copa está prácticamente lista miren para el quinto paso ven como les dije entonces eso se llama agrandar un poco agrandar para que los siguientes pasos todos sean repetidos entonces ahora en este siguiente paso que vamos a hacer el quinto paso vamos a colocar dos moza sillas en el inicio dos moza sillas de inicio y vamos a trabajar con una moza silla por una hasta que completé hasta que terminemos esto este paso miren aquí estamos dándoles ese cuerpo lo pueden ver miren y vamos a seguir con una mozacilla entonces tomamos una mozacilla esa será nuestra secuencia de una mozacilla por cada una voy a tomar esta, que no la tomé trabajenlo despacio para que su hilo no se abra porque como pasamos tantas veces por las mozacillas nuestro hilo tende a abrirse esa es nuestra secuencia yo voy a adelantar un poco y ustedes nos siguen bien miren aquí estoy colocando la última mozacilla de una que tengo que colocar siempre entrando al lado contrario de la mozacilla y ahora le vamos a dar la vuelta por completo para unir todas las mozacillas recorremos todas las mozacillas que hemos puesto anteriormente siempre buscándolas que no nos queden debajo ni dentro del círculo que hicimos anteriormente vamos a seguir volteándola y apretar cuando lleguemos al extremo aquí están todas aquí están todas llega un punto en que el hilo como les estaba comentando el hilo se abre miren pueden ver como queda ahora este paso que hemos hecho este paso número 5 que hemos hecho este paso lo vamos a repetir miren como les estaba diciendo miren este paso número 5 que ya hemos realizado lo vamos a repetir 4 veces miren 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 aquí donde están lo vamos a repetir 4 veces de 2 mozacillas al principio y una mozacilla hasta el final hasta que lleguemos a y contemos hasta la línea 4 lo vamos a repetir 4 veces lo vamos a repetir ese botón ese mismo paso el número 5 lo vamos a repetir 4 veces entonces miren como queda la parte de atrás ven esta es la parte de atrás entonces ahora vamos a seguir enseñando para que ustedes puedan ver como se repiten esto se va a repetir 4 veces yo voy a adelantar el paso porque si no el video se va a hacer muy extenso muy largo y voy a adelantar los 4 pasos que tengo que hacer del número 5 del paso número 5 bien chicas miren como ustedes pueden ver yo adelanté miren todo lo que yo adelanté ven yo adelanté todo esto hasta el tener las 4 líneas que tengo que tener del paso número 5 así están las 4 líneas y como ustedes pueden ver miren que se ve el hilo como se le ve el hilo del color blanco que le estaba diciendo que lo estaba trabajando con ese hilo para que ustedes puedan ver la diferencia si usamos el hilo del mismo color ordenamos así ya lo pueden ver que hay una diferencia muy grande para que su trabajo quede más estético es mucho más delicado y mucho más bonito y también el hilo puede también corregir algunas interfecciones porque no somos perfectos entonces el hilo te puede corregir algunas cuantas cosas de esas ahora yo le voy a enseñar con recuerden que le hablé de la yarda de hilo pero este botón en realidad lleva casi 2 yardas de hilo entonces yo voy a utilizar otra vez otro poco de hilo aquí tengo una yarda otra vez y lo que voy a hacer es entrar por por un hilo un hilo cualquiera miren yo me voy a enganchar de este hilo que está en la parte de adentro no lo vamos a hacer en la parte de afuera porque si no se le va a ver miren como eso que está aquí pero esto va para la parte de atrás para que no se vea cuando se le ponga el topo que se lo va a poner entonces miren yo me voy a enganchar de esta parte de aquí atrás voy a alarme hilo y voy a hacer un pequeño nudo de 2 nudo ahí en esa parte ven así y repasamos otra vez la mosasilla nuevamente así así ven ahora cortamos el ejercicio de hilo apretamos bien siempre para que el nudo quede dentro ahora yo voy a recorrer las mosasilla otra vez para que mi hilo quede dentro de las mosasilla mi hilo nuevo la recorro que están recorridas las mosasillas entonces aquí miren voy a colocar mi botón aquí aquí se acuerdan que al principio dijimos que estamos agrandando lo que vamos a hacer a continuación en este paso lo que vamos a hacer es vamos a hacer una disminución vamos a disminuir miren vamos a disminuir para hacer esto ven esa forma para darle esa forma al botón para ir cerrando nuestro botón lo que vamos a hacer a disminuir entonces yo voy a tomar siempre del lado del lado contrario de las mosasillas yo voy a tomar dos mosasillas siempre con dos y voy a salir en tres ven dos mosasillas y voy a salir en la tercera tomé dos mosasillas y voy a salir en la tercera así y voy a salir otra y voy a salir otra y voy a salir otra vez en la tercera así así alando siempre nuestro oído y acomodando las mosasillas disculpen Alicia bien mi otra mosasilla que he visto que estoy tomando este una mosasilla entro a esta y voy a salir en la tercera otra entonces estos pasos se lo vamos a repetir todo ven ahora no es necesario tener el botón aquí para que se le haga el trabajo más cómodo lo que vamos a hacer es miren nuestra secuencia como es entonces vamos a seguir y vamos a darle la vuelta por completo a esto seguimos trabajando con nuestra secuencia de una mosasilla porque estamos disminuyendo tomamos otra mosasilla y pasamos por tres vamos yo voy a adelantar un poco el paso ustedes sigan detrás de mis y seguimos para después darle la vuelta por completo buenas chicas las dejo nos vemos aquí bien chicas miren ahí estoy terminando no les recomiendo usar el hilo nylon el hilo nylon para hacer este trabajo siempre acomodando nuestra mosasilla y que nuestra mosasilla no se enreden con el otro hilo miren aquí me faltarían dos para terminar miren estoy saliendo en este ¿verdad? listo entonces un segundo me falta una y aquí están donde tengo que miren aquí que está debajo de la número de las dos primera que puse anteriormente que está vamos a ver si la aguja nos ayuda listo con paciencia y calma chicas entonces ahora yo me voy a entrar siempre trabajando del lado derecho para darle la vuelta por completo y hacer y ese es el primer paso de nuestra disminución de nuestra disminución del botón para ir disminuyendo el botón y darle la forma a la parte de abajo aquí estoy simplemente pasando la aguja pues si chicas les he estado diciendo ahorita que no se las recomiendo hacer con el hilo nylon porque el hilo nylon se enreda mucho y no quedaría igual y no quedaría igual desde aquí traten de que no se les quede ninguna mosacilla que las recorran todas por eso siempre le digo que hay que hacerlo despacio sin prisa y yo espero que este botón le ayude a mucho yo sé que me han pedido varios videos chicas le digo sean un poco pacientes porque yo aparte de todo trabajo y ahí está nuestra primera disminución del botón ahora seguimos igual esta es nuestra primera disminución ahora en este caso no vamos a poner dos mosacillas vamos a poner una ahora en este paso no vamos a comenzar nuestro inicio no va a ser de dos mosacillas va a ser de una porque recuerden estamos disminuyendo entonces ahora vamos a tomar solamente una sola mosacilla y vamos a pasar por tres volvemos recuerden utilice el hilo blanco para que ustedes puedan ver por donde pasa el hilo cuando lo hagan con el hilo del color de su mosacilla queda mucho más bonito queda mucho más auténtico claro está también todo depende del amor que ustedes le pongan también al realizar su trabajo siempre hablando y apretando y acumulando su mosacilla entonces ahora seguimos por esta otra cosa chicas si ustedes ven que le queda espacio abierto en algún lugar simplemente lo que tienen que hacer es ponerle una mosacilla en el lugar que esté abierto si el hilo no cerró si ustedes cuando mira me voy a tomar una mosacilla ok si ustedes ven que le queda una mosacilla un espacio porque no apretaron o sea pasaron el hilo y no apretaron muy bien no se compliquen si cierrenla con una mosacilla y listo todavía no es para complejarse ok seguimos y 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 este paso lo seguimos repitiendo repitiendo hasta el final chicas chicas ya saben suscríbanse al canal denle dedito para arriba compartan nuestro vídeo con las demás chicas a las chicas que ven el canal y no se suscriban por favor suscríbanse suscríbanse para es una ventaja le llegan las notificaciones de cada vídeo que nosotros hacemos bien chicas como les estaba diciendo a las chicas que nos han suscrito a nuestro canal suscríbanse así ayudan nuestro canal a crecer y así tiene y el canal mismo le da las notificaciones de cuando suscites cuando nosotros te hagamos vídeos nuevos entonces miren aquí está listo ya colocando la última mosacilla y ahora le vamos a dar la vuelta por completo otra vez recuerden lo que le dije estos pasos todos se repiten este paso recuerden que empezamos desde el inicio y miren miren por dónde vamos y todavía estamos dando el mismo paso recuerden lo que le dije chicas de las mosacillas cuando las mosacillas les falte le falta un espacio no se compliquen simplemente lo que tienen que hacer es cerrarla colocar otra mosacilla recuerden como estamos disminuyendo tenemos que apretar bien aquí para que no nos queden espacios ven miren ahí nosotros no apretamos o sea cuando pusimos la mosacilla no halamos y por eso queda ese espacio así miren si lo halamos lo voy a enseñar ahora miren miren qué chulo estamos disminuyendo miren qué lindo que va quedando ahora nuestro siguiente paso es el mismo el mismo pero aquí miren para que esos espacios no nos queden abiertos tenemos que apretar apretar en ese sentido miren tomé una mosacilla lo voy a pasar por tres mosacillas apretar en este miren halarlo acomodar la mosacilla y halar para que no nos queden esos espacios abiertos ven ahora voy a tomar otra mosacilla me paso por esta y ya estamos casi terminando nuestro botón ovalado este botón ovalado se usa mucho para hacer los taceles para hacer la flor de de pétalos en acrílico miren apretamos le estaba diciendo que con este botón se hacen los taceles los taceles que hacemos en cristales los taceles que hacemos en mosacilla este botón es muy bonito para hacer cosas diferentes se hacen también las flores en acrílico ven muy lindo apretamos acomodamos nuestra mosacilla y seguimos colocando nuestros y esta es prácticamente la todo depende de la puerta que ustedes le quieran dar ya en la parte de abajo para cerrarlo yo lo voy a dejar hasta aquí yo lo voy a dejar hasta aquí me falta una mosacilla recuerden acomodo y apretamos listo ahora voy a pasar por las mosacillas pasamos por las mosacillas seguimos apretando apretamos miren 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 que lindo siempre haciendo un poco de presión en las mosacillas para que ya mi masa acomode miren miren ya de por sí el botón el tabuzón está encerrado en el botón ven como ustedes lo pueden ver miren miren ahora todo depende de ustedes si quieren seguir haciendo si quieren seguir más hacia abajo todo es el mismo paso como siempre se lo dije es el mismo paso desde el principio hasta hasta el final yo espero que a este le haya gustado mucho otras cosas chicas que si ustedes quieren hay unos hay unos miren hay unas bases que son ovaladas si ustedes gustan miren esta es una base una base normal redonda hay unas bases ovaladas que ustedes simplemente despegarle y seis mil y pegarla aquí atrás esta de mi parte yo tengo esta obra pero yo simplemente quise enseñarle hacer botón simplemente lo que tienen que hacer es pegar pegarla si gustan también lo que pueden hacer es ir cosiéndola justamente pegarla directamente al botón antes de empezar o sea déjame ver para que ustedes me puedan entender antes antes de antes de pegar el botón antes de comenzar a hacer botón lo que tienen que hacer es pegarla por ejemplo te voy a hacer un ejemplo antes de comenzar el botón es pegarla directamente y entonces ir cosiéndola directamente con el botón y las mozacillas pero a mí no me gusta hacerlo así porque esto aquí molesta en la oreja o sea cuando ya está por ejemplo dentro esta parte de la mozacilla molesta entonces yo prefiero definitivamente pegársela directamente a las mozacillas eso es lo que yo hago con el A6000 lo que hago es que la pego directamente a la mozacilla con el A6000 para que la clienta no le afecte y no le moleste en la oreja entonces chicas hasta aquí ha sido todo esta es el botón ovalado es muy fácil de hacer los pasos todos se repiten yo espero que este botón le ayude mucho y que compartan nuestros videos y a las nuevas suscriptoras bienvenidas sean al canal a las chicas de la comunidad un beso y un abrazo muy grande a todas este si veo si veo sus comentarios veo sus notificaciones también recibo los los que me dicen que si que haga cual o sea los videos que me mandan para hacer simplemente les estoy diciendo que tengan un poco de paciencia este tengan un poco de paciencia por favor se harán se harán se harán se harán cuando se harán nuevo mes nuevamente en cualquier otra ocasión pero todo es cuestión de paciencia chicas ya saben un beso muy grande a todas yo hasta aquí me despido nos vemos luego hasta la otra entrega del rincón de rosas aquí estoy recorriendo recorriendo mismo sencillas número 11 para hacerle otro vídeo próximo yo espero que este botón ovalado le ayude a muchas miren el botón ovalado este botón ovalado es muy bonito queda muy práctico en muchos asesorios